El agua potable es esencial para la vida, sin embargo, cientos de mujeres de una cárcel de Rosario, desde hace mucho tiempo, padecen la carencia de este servicio, y por tal motivo, la situación derivó en un pedido de habeas corpus por parte del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Es una situación que es de larga data, bastante crónica, diría, que se da en la unidad 5 de mujeres en Rosario, que es una unidad construida nueva, se inauguró en la gestión anterior de gobierno, y desde el principio hubo problema con la provisión de agua potable, porque es un problema que excede el penal, tiene que ver con el barrio, ¿no es cierto? Pero bueno, en los lugares de encierro, esto se agrava, en el mes de enero, con los calores, y además la sobrepoblación, en un alto porcentaje en lo que es la cárcel de mujeres, que hay lugar para 171 y hay 237 mujeres, 9 niños en este momento, que conviven en el pabellón de madres, en el mes de enero se dio una situación de faltante de agua en todo el penal, pero en un pabellón, 3 días enteros, sin una gota de agua potable, esto empezó a traer problemas, problemas de convivencia, problemas entre las internas, las penitenciarias, la gente del Servicio Penitenciario, se hicieron medidas de protesta, se prendieron fuegos, etc., generó la necesidad de la interposición de un avias corpus, que lo interpuso el defensor Francisco Broglie en Rosario. La audiencia fue la semana pasada, el día viernes, en la cual el juez Foppiani ordena en plaza al Poder Ejecutivo, al área correspondiente, que es el Servicio Penitenciario, a dar una solución. A partir de esta resolución judicial, el Servicio Penitenciario de la provincia tiene un tiempo máximo de 30 días para resolver la situación, que ya ha generado también varios problemas de salud en las internas y sus pequeños hijos. A raíz de la falta de agua, del agua que no estaba en condiciones de ser bebible, la sobrepoblación y los calores, hubo un brote de gastroenteritis donde hubo 70 mujeres enfermas y 4 niños, dos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. Entonces esto también fue motivo que se hizo mucho hincapié, se enfatizó en el avias corpus y generó, digamos, bueno, esta sentencia, donde ahora nosotros estamos atentos al cumplimiento que el Poder Ejecutivo tiene que dar con un plazo. La idea es que no sea un parche, sino que sea que se busque una solución de fondo. En un momento se había contratado una provisión de agua en bidones, pero bueno, después pasan los tiempos, la gestión a veces tiene el dinero, otras veces no tiene el dinero, eso se va relajando, se hace más laxo y bueno, pasó lo que pasó este mes de enero, que bueno, es lo que estamos tratando de solucionar con este avias corpus, que la idea no es denunciar por denunciar, por decir, ganar, tener una sentencia a favor, sino dar solución a los problemas.